En este tutorial encontrarás tips y estrategias en Azure Empire Full HD Siempre cuando empezamos a jugar, lo primero que tenemos que empezar a recolectar es alimento Y criar lo más posible de villagues para juntar el alimento Un tip que les recomiendo es juntar un grupo de villagues de 10 o 8 para matar un jabalí Ya que esos proporcionan carne rápidamente Con dos jabalí ya tendrás lo suficiente para avanzar a la otra edad Siempre cuando llegues a la edad de los castillos procura hacerte de una reliquia para que te siga produciendo oro ¡Gracias! 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 Siempre explora a tus enemigos y busca donde se encuentran sus castillos Y si te es posible... Siempre deja unos villagues en las partes más alejadas Donde el enemigo no te vea Para que en casos de emergencia Tengas a alguien que reconstruya tu ciudad Ya que por eso es indispensable juntar los recursos Los más posible que se puedan Ya que siempre se van ahí sobre tu ciudad Cuando construyas bardas Créalas en zig zag Eso disminuye el paso de tus enemigos Y cuando hagas casas Hazlas de manera ordenada No juntas porque si no el ariete te las destruye más rápidamente Entre los edificios siempre deja espacios Tú puedes crear tus grupos de estrategia Puedes crear un laberinto Donde puedes atraer a tus enemigos Que tienen que pasar Siempre en los castillos mete arqueros Y con un caballo siempre puedes atraerlos Si están muy lejos Para que el castillo los alcance Como ven aquí yo ya tengo Otro centro villaguero Y ya está produciendo Y entre más te expandas Silenciosamente sin llamar la atención Mejor Ya que cuando empiece la batalla Tendrás más Oportunidades de ganar Cuando ataques un edificio Atácalo entre 6 o 7 barcos Para que destruyan El objetivo de un trancazo Y así sucesivamente Puedes ir destruyendo rápidamente Edificios Al igual que con las catapultas Siempre en los edificios Deja creados Ejército Ya que en el momento Que mueran Los que Están En batalla Solamente Darás un clic Y saldrán todo Tu ejército De la nada Puedes crear como Una 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 trampa Donde puedes dejar Una puerta abierta Especialmente Dejándoles Al parecer Abierto el paso Y los puedes atrapar Y con catapultas Alrededor Puedes Rápidamente Acabar con ellos Y siempre procura Hacer dobles Bardas Con entreespacios En zigzag Y siempre con torres De arqueros Y con esos tipos Podrás destruir A grandes enemigos Rápidamente Con listos Con tus catapultas Para destruirlos Los topos O los arietes También puedes crear Un Todo un Una avenida Principal Donde tendrán Donde tendrán que pasar Para llegar Hasta ti Y tú especialmente Puedes destruir Una barda Para que supuestamente Puedan pasar Y ya después Con un Un muñequito O un villaque Puedes cerrar La entrada Rápidamente Y atraparlos Mientras tú Ya tienes Tus catapultas Y tus Torres de vigilancia Atacándolos Siempre Dejan tus Cultivos Activado Al máximo De recursos En el Molino Para que Mientras la Batalla Este Siga Produciendo Alimento Dependiendo El tipo De mapa Puedes hacer Tus propias Estrategias Por ejemplo Si estás En medio Del bosque Puedes Abrirte El campo Con una Catapulta Y Encerrarte Ahí Con varias Paredes Hasta que Juntes Los recursos Suficientes Para enfrentar De tu enemigo Ya que Dependiendo De la Dificultad Es la Es la Velocidad Con que Tendrás Que moverte Antes De que Te Ataquen Siempre Cuando Manejes Un gran Número De Ejercito Procura Que No Se Alejen Solos Ya Se Irán A Los Castillos A Las Torres De Vigilancia Y Los Matarán Como ven Yo ya Empecé A crear Una Estrategia De Batalla También Trata de aprovechar Su Tecnología Especial De cada Civilización Ya Que Como Los Ingleses Tienen Gran Alcance Puedes Ponerlos Alrededor De Tu Muralla Y En El Momento Que Entren A La Trampa Podrás Atacarlos De Manera Sorpresiva Un No Un 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 Gracias. 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 Como ven llevamos un grupo de cinco catapultas y nos vamos a enfocar en el castillo que es el principal objetivo y el más peligroso de todos. Cuando una civilización caiga no destruyes sus edificios, lleva a un monje y conviértelos para tu beneficio. Vamos a destruir especialmente la barda, aquí si el enemigo estuviera ya estuviera entrando y en el momento que entras cierras y puedes comenzar el ataque. Aquí no te preocupes, puedes reconstruirlo. Como ven siempre es mejor enfocarte en un solo objetivo para que de un solo golpe puedas destruir un edificio. Y así solamente es cuestión de apuntar todo uno a un objetivo y rápidamente irás destruyendo sus edificios. Gracias. 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 el edificio rápidamente. Lo mismo podemos hacer en el mar. Si estás en una partida donde sean puras islas, procura llenar todo alrededor de torres de vigilancia, ya que eso no permitirá que desembarquen tus enemigos. Nunca mandes tu ejército al centro porque pueden matarlos rápidamente. Bueno, estos han sido los tips, espero te hayan gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!